Ahora son ellos los ofendidos. En el Consejo Estatal de Familia presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría por la presentación de este video, en el que se mostró a la opinión pública la manera en que se manipula a los menores para que acepten ser adoptados por extranjeros. No, evidentemente está editado, es decir, ella nos presentó su reporte y no corresponde el reporte con el video. Entonces, por eso es por lo que hay una denuncia de hechos para que el Ministerio Público no solamente llame a Claudia y a la psicóloga, sino también al director o directora del albergue, a quien aprovechó a las niñas para grabar, pues para que se tenga el video completo y la versión completa y entonces poder informar a la ciudadanía completo, porque hoy ha sido la versión de quienes usaron el video para linchar a esta psicóloga. ¿Entonces ustedes presentaron la denuncia? Ya está presentada la denuncia. Está presentada la denuncia de hechos, contra quien resulte responsable de lo que sucedió con estas niñas y el informe. Y ahí, bueno, el Ministerio Público, por la grabación y por los hechos, por el propio video, ¿no? Las niñas, en principio, deben de respetarse la confidencialidad de no ser utilizadas en la imagen, en los medios, porque están en un proceso confidencial. Luego de que la asociación Fine para Niños Desaparecidos presentara la opinión pública un video en el que dos niñas son convencidas de que rompan relación total con sus padrinos, quienes pretendían adoptarlas por estar en un albergue, la dependencia estatal se dice sumamente ofendida por el tratamiento del caso en los medios y esperan su derecho de réplica. Los trabajadores de este consejo estatal son empleados del sistema de fiscalismo. Y ahí yo aprovecho para decir, bueno, realmente casos como el tema del video, evidentemente editado, de lo de las niñas, que se hicieron por encargo de un albergue, nosotros podemos decir, hay necesidad de que la psicóloga tenga derecho de réplica porque se le ha querido linchar y debo decirles, el DIF Jalisco respalda profesionalmente el trabajo de todos y cada uno de sus empleados. La psicóloga que aparece en la cinta, Berenice Barba Flores, por cierto, no fue removida del cargo, sigue siendo parte del DIF Jalisco, pese a ser mostrada como alguien que convencía a los niños de aceptar la adopción de los extranjeros. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro de que lo que dice el video, ellas no han dejado de pertenecer al sistema digitalista y tienen... En el momento que se revise todo el caso, por eso es por lo que el señor gobernador aceptó que hubiera un retiro de la Secretaría Ejecutiva para poder revisar todos los elementos, todos los casos y obviamente tener una información más ecuánime de lo que ha pasado porque, como ustedes bien lo dicen, parece como que todo ha sido irregular en este consejo. Yo les puedo decir que no es, no es tal. Ahora esperan que todas las partes sean presentadas ante la Procuraduría General de Justicia y se llegue hasta las últimas consecuencias.